¡Hola amigos! ¿Qué tal? Otra noche de pesadilla, amarga. Estados Unidos le pasó por encima a la selección mexicana, la derrotó 2-0 y se convirtió en tricampeón de la CONCACAF Nations League. Un tri sin respuesta, que lo más que pudo hacer fue competir con un Estados Unidos, que está por demás decirlo, va a un escalón arriba, se derrumbó en momentos clave y no supo reaccionar. Para colmo, apareció el grito homofóbico y la noche se hizo totalmente oscura. Hizo Pulisic contra la banda, fue complejo para él, de todas formas vienen, presionan, intentan y desean conseguir la pelota. Hay falta contra Sánchez, en un libre a favor del equipo mexicano, que tiene 20 minutos, 19 y medio para ser exactos, de tratar de meterse al juego en esta final. Necesita un gol como caiga, como sea, con riñones, con lo que puedan y después ver si hay nerviosismo en un último centro. La cosa está ardiente, México en este momento busca más con fortaleza que con claridad, encima en los dos centros delanteros. Acopla, se juega el Naviberio y recibe el bono de Vía Grida más atractivo. Hasta 4.000, estira al campo el equipo nacional, busca descontar, a ver si Álvarez se anima. Álvarez termina retrocediendo ante la marcación de Palomón y también de Johnny Cardoso, levantando el trazo básquet, abajó como los dioses Lozano. Oh, si se lo adelantaron, señor Medrano. Señor Martino, ya hace un año en Las Vegas, no querían a Coca, el cansancio. Y nos pegaron un baile. Hoy nos pegaron un baile de 70 minutos. Hoy acá lo podemos atribuir. A un baño de humildad. Ah, correcto. Esta selección no sé cómo va a terminar el partido, pero necesita un ligero baño de humildad. Ganar la Copa de Oro no te hace bueno en nada. Ayer mandaron al tercer portero en la rueda de prensa y una final de la CONCACAF a la conferencia. Sí, señor. Está clarísimo que Lozano control contra las vacas sagradas en este equipo no tiene, se hace lo que quiere el jugador. ¿Qué es lo que les gusta? Por eso es tan querido el técnico. La pelota la va sacando desde el fondo ring. En la próxima a los vestidores, los futbolistas, algo así como cinco minutos, Marco. Qué vergüenza otra vez. En final de cuentas al equipo nacional le han dado un baño dentro de la cancha por entre 70 y 75 minutos y perosamente fuera de la cancha también estamos perdiendo el partido. Hoy no hay mucho que decir cuando tú te enfrentas a un rival que es mejor hoy Estados Unidos que podremos debatir que si la MLS y que tal y que te vuela y demás cuestiones. El equipo establecido como selección nacional es mejor que la selección mexicana. Lo viene manifestando de forma contundente, categórica, no circunstancial. No solo ganando partidos, pasándote por encima. Porque hoy Estados Unidos durante 70 minutos le dio un repasón al equipo nacional. Entonces aprendamos también a discernir cuál es nuestro lugar y cuál es nuestra situación y cuál es nuestra actualidad. Y hoy, insisto, Estados Unidos es una selección mucho más competente que lo mexicano. Un poco diferente. En cinco años esto de los 36-23 en favor de México le van a dar la vuelta. Pero por supuesto. Pues bueno, se retiran algunos adicionados del campo, otros están... Terminalo ya, claro, punto y final y vámonos. Acabó la fiesta. Bueno, pues ahora ese es el segundo paso. Mientras tanto este es el... Realmente es, no solamente... Pues Estados Unidos es mejor. De ahí es la alineación, ¿no? Como estaba dando los 11 titulares. Y los 11 juegan en Europa. En equipos algunos de medio pelo y tal. Pero todos juegan en Europa. O sea, todos son titulares en Europa. Y luego hay equipos que juegan en la Juventus. O sea, oye, en el Milan y demás cosas. O sea, el equipo es top. Y son titulares como tal. Entonces México no tiene ese tipo de futbolista. México no tiene ese tipo de jugadores. Entonces, cada vez que te enfrentas, si tú eres mejor que yo, pues por más que nos enfrentemos a... Te vas a ganar. O sea, si nos enfrentamos 10, 15 veces. Te vas a ganar el 80, 85% del tiempo porque sencillamente eres mejor. Esa es nuestra realidad. Que yo no sé si hay que empezar a trabajar desde ese sitio, don David. O sea, porque luego nos queremos confundidos. Es... Estos son mejores. Y son mucho mejores. O sea, no tenemos un Reyna. No tenemos un Pulis. O sea, no tenemos un Musa. No tenemos un Adam. No nos tenemos. No nos tenemos. No nos han ganado, doctor. No nos han ganado de casualidad. Nos han ganado con autoridad y con jerarquía. Jugando mejor. O sea, esa es la realidad. Me parece que ese tiene que ser el aterrizaje y no quedarnos con errores individuales. Es que Ochoa se comió el gol. Es que Jaime se tardó en los cambios, ¿no? Simple y sencillamente, si hace 5 años y 7 partidos que no los ganamos, ¿por algo será? Sí, tal cual. O sea, el fútbol, o sea, por otra vez, si caemos en esta parte, decir, es que la MLS y demás cuestiones. La MLS tiene un modelo de negocio fascinante que México no tiene puntualmente. Y la Liga podemos competir y de pronto México le gana. En esto es la Michichumichanga Coppi, que si Messi gana y si más... Ahí no está el tema. La Federación Estadounidense viene trabajando hace mucho tiempo de una manera extraordinaria. Hay 300 futbolistas estadounidenses fuera de su fronte. No, de menor... Hay 3 o 4 equipos de élite y los demás están en ligas, digamos, de segunda categoría, que no es la Premier League, que no es la Española, que no es Italiana y demás. Pero están completamente llenos de futbolistas. 300 jugadores fuera de su país, entonces, que sí tienen una fusión de razas, que sí de pronto tienen una serie de naturalizados, que sí aprovechan una serie de cuestiones. Y nosotros, insisto, seguimos creyendo que somos mejores porque sí. Porque en alguna época México era mejor que Estados Unidos. Y México se reía y le metíamos 14 por partir y era una tontería. Hoy Estados Unidos es mucho mejor como selección nacional que nosotros. Punto y final. Y no sé si quinto partido, octavo partido, si le ganamos a Brasil, o le ganamos a Alemania, o le ganamos a España, o le ganamos a Francia y demás cuestiones. El simple hecho es que hoy Estados Unidos, como lleva trabajando de manera impecable hace mucho tiempo, hoy pasa lo que desea vivir. Siete partidos, cinco años, yo soy mejor que tú. Punto y final. Pero no, porque ayer me aparecí y jugué bien y me encontré. El tri lo intentó, no bajó los brazos y parecía encontrar su recompensa con un penal sobre Santi Jiménez, pero la ilusión se derrumbó muy rápido cuando el VAR llamó al silbante y quedó exhibido que no había falta alguna. Ahora México deberá pensar en el verano, un verano en el que tiene enfrente a rivales como Bolivia, Uruguay y Brasil en calidad de amistosos y la Copa América 2024 que dirá mucho del futuro de esta selección. ¡Suscríbete al canal!